hola soy rey y aquí estoy con tenis el boom manager 2 nos vemos con ferrero y ovni ya la templada de tierra estamos en monte carlo yo neta ha jugado jugó la davis en dobles de momento solo no la llevan en individual que ha pasado rusia ante suiza ahora veremos si jugó un torneo de dobles con victoria en en marrakez así que bueno buenos resultados vemos aquí el dúo que ganó a nanchik y lubich y nuevamente se enfrentan en la final como en la última vez que disputaron torneo dobles y ahí en dobles está yendole bien no jugó en individuales para no alcanzar donde ganó nadal que está ya a dominar la tierra batida y luego en la davis la victoria 32 de rusia ante suiza el callante david inco estuvo las claves a fin ganó alegro era un 2-0 el doble se leyeron los suizos y alegro que volver a jugar ante yo ni david inco no alegro y puso ese 32 para rusia españa argentina rusia eeuu las semifinales que de momento cerrero se mantiene al margen y quizá bueno al tema de del doble que vamos a jugar gran eslan y que ya hicimos un buen torneo en australia con unas semis pues quién sabe si buscamos está 85 obviamente son pocos puntos pero si haciendo los cuatro solo los cuatro grandes lan haciendo buenos resultados que metes en dos mil puntos tranquilamente o obviamente dominando aquí estos dos dos mil tres mil puntos pues sería ya un ranking de hecho ahora mismo en españa no hay dos listas de de ese puntuaje no prácticamente feliciana lópez 800 puntos alguna madre salta solamente de nada ya y de caro nada sería haremos pareja seguramente con él bueno eso eso es otra historia vamos ahora con con el torneo una cosa que me tengo que fijar que se va a ver aquí es el tema de los dos ya haya que empezar a viajar con más entrenadores no sé si va a ser muy porque no hay mucho tiempo de entrenamiento pero algo hay que vemos que estamos en el centro de entrenamiento y tenemos con todos los entrenamientos mientras el especialista de edad que no tenemos nada el resto pues tenemos muy buenos bonos de entrenamiento yo ni que está en marraqués pues tiene muy poquito porque sólo va con el asistente el asistente le da ese 20% pero esto es para me permiten permite entrenar cualquier tipo de habilidad y evitar malos de motivación y el servicio si tiene un 10% en volea tiene un plus por por el estilo de sacador pero el resto como vemos no tiene nada de fisio mental físico golpes especiales reales 1 entonces si puede si puede afectar no vamos a ver ahora voy a fijarme bien con ferrero en este torneo a ver qué que pluses tiene y quizá ya que por ese por ese camino así que nada no tenemos ya hablar de entreno creo recordar realmente así que avanzamos con esos dobles se hacen subir el puesto 54 17 en la carrera cercándose al a jugar de las finales bueno no es un objetivo realmente y bueno vamos a montecarlo ahora ahí no sale la foto hay una actualización si ha habido una actualización y ahí no está saliendo ahora la foto bueno ferrero 3 del cuadro parte alta de la parte baja del mismo exento en primera ronda nos va a venir bien porque no me he dado cuenta de entrenar en la pista lenta la previa entonces no hemos cogido experiencia y esto nos va a venir bien para adaptarnos a la superficie por aquí vamos a tener a nadal muy prontito si vamos avanzando y no tenemos problemas y se ha fin por la parte baja parte alta con alegro roberto arnold kewitt roger fedre costa la chica está por aquí yo ni y tinge man empezar a jones que empieza con costa bueno partido complicado para para yo ni tenía un 11 en el momento se los han enfrentado duros partidos los los open y chendo es que un duro rival pro ex que ya no va perdiendo estadio creo 19 años mantiene el 13 del mundo pero yo ni es mejor aunque en pista lenta con este top spin y un defensor costa bastante favorito así que no sé si meterle algo de bonus de experiencia en 6263 quizá no le ha hecho falta pero bueno ahí está la victoria de yutni que se planta en la segunda ronda tenía que enfrentarse ante chela bueno dos horas ferrero lo que hemos dicho viene bien para adaptarse a la pista a seguir un poco con el tema de las precisiones y un poquito vamos a hacer también creo que ya general que a 6 horas tenemos alfisio hay aquí ahora no puedo si aunque a ver aquí esto es vale que tenemos pues eso en rally el entrenamiento es muy flojito servicio es decente que decir pues eso que está tenemos alfisio en botecarlo también está julian smith pero él está con yutni así que no creo que a nosotros nos haga efecto a ver mira lo bueno es que si ambos tienen comparten lo mismo yendo al mismo torneo esto puede ser bueno para que llevarlos a los mismos torneos ya jugando con tenistas de calidad y compartir es decir que vayan a marcar como que van dos con uno y dos con otro y así podemos tener mejor sobre todo intentar que vea alguien que tenga rally o golpe especial se haría bien que hubiera uno pero bueno rally solo es este y golpes especiales tiene que ser uno de estos dos pero bueno habría que hacer eso y por lo menos así eso que rally golpe especial que es lo que más flojo está lo potenciamos el servicio está un 10% bien físico bien con el fisio bueno físico es por el fisio que da más de recuperación de entrenamiento físico el mental por el entrenador o rey manager la volea en ambos por el estilo sobre todo así que bueno eso sí sería bueno tenerlo en cuenta nos quedan seis horas yo creo que con seis horas de sobra descansamos así que no sé si usar a mínima una horita aunque sea de servicio me pasa un poco bueno yudny puede entrenar perfectamente vamos a descansar a la que no nos pille que luego nos pasamos bueno yudny con chela tiene chela un 1-0 a favor en aukland sintético clásico es un clásico una pista lenta 6-3-6-4 esta temporada grandísimos stats sin tener un gran saque no siendo bueno en res físicamente tiene velocidad y condición pero no es bueno con el resto mentalmente tampoco es muy muy bueno pero es un defensor y con estos stats si da mucho respeto vamos a usar bonus también otro partido en ganado por donde 6262 prendente 18 errores solo chela muy poco ganador pero bastantes errores bueno pues pasa y radio que se ha cargado a federir que en tierra tiene más problemas pero bueno pero bueno ahí está Feliciano López pasando por aquí pero bueno ahí está Feliciano López pasando por aquí se ha cargado a Hedman y Anchic también ha caído bueno cayendo gente importante ante el 114 del mundo como que viene de la cual bueno 0 horas para entrenar turno de Ferrero debut ante Albert Montañés bueno tiene buenos stats de rally defensor 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 pero aparte de eso no tiene mucho más eso sí tiene 1-0 a favor en hierba Wimbledon 2001 no recuerdo mucho bueno él era el 54 y Ferrero el 22 y la 646276 ganó montañas en hierba así que me sorprende bastante no grande no ha sido ganado parecía un buen golpe ahora sí bueno tengo que lucharlo ya vemos puntos de tierra batida 40 a 30 que se convierte en bola de break y es siendo de defensor segundos a qué la bola de ferrero pero nos hace correr muchísimo se sube a red y ahí la tira y pensé que la iba a tirar fuera pero montañas haciéndolo bien consigue la bola de ver el break arriba y dominando el partido de cabo a rabo ojito está poniéndose de esta primera ronda una dejada para traerlo a la red y acabar bien el punto y esa bola se va trobre madre mía madre mía cómo empezó el partido que esté sacando nada bien pero es que haya porcentajes y ricos con el servicio los cortos claramente se impone bueno se imponen cualquier tipo de intercambio pero ya está dándonos guerra un defensor vamos a intentar jugarle más agresivo intentar traerlo a la red un poquito dos bolas de break ahora ferrero lo que no está sacando bien montañas y bastante fácil recupera un break que está sufriendo con esa que otra bola de break para montañas un buen servicio que no lo devuelve pero dos ventajas a la tercera al acostado bueno lleva dos servicios muy buenos montañas cuarenta nada se echaba muy hacia atrás y ahí así domina con facilidad al final mejora bastante su porcentaje de servicios sacando al ferrero que hacemos ganadores pero muchísimos más errores mucho mejor que por lo menos ahí parece que hace algo mejorando un poquito ya no lo vamos llevando los intercambios largos curiosamente curiosamente los cortos que de momento son muchos los que se juegan a pesar de ser pista lenta los mismos cortos y medios pero ahí los domina mucho montañas pero ahí los domina mucho montañas empieza a bajar sus puntos con el servicio aunque ha hecho dos últimos bastante buenos pues no sé si exagerar esto un poco más no tenía ni derecha ni revés malo no sé si hay que cortarle el ritmo con el cortadito puede darnos algo no sé si hay que cortarle el ritmo con el cortadito puede darnos algo fuerte y aquí encima volveré a conseguir bola de break otro error por mucho que hemos trabajado el tema precisión una de a 40 bueno pues se le va a un error de montañas y al menos igualamos en este segundo set que una opción bola de break o la de set para ferrero bueno vaya golpe la defiende bien con el cortado y ahora buen golpe bien bien trabajado se lleva el segundo set cuando parecía que estaba complicado ha subido muchísimo el porcentaje de primeros montañes pero aún así nos hemos defendido nueve errores cinco ya bajando mucho esto y si con muchos ganadores el porcentaje de rendo es tan bueno no se ha subido tanto tampoco pero bueno por cien por cien en bolas de break y ya ganando los cortos y los medios que son los que más están disputando claro él ha bajado mucho con el primero curioso cosa que ferrero lo mejora ha metido mucho primero pero luego no ha sacado provecho de ello y bueno está muy igualado pero una tónica un poquito diferente aunque ahora 15 40 para empezar a paralelo empieza rápido con ese break y dominando el último dominando otra vez el último cambiando estilo seguramente porque es que si no 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 es normal seguramente los números de este tercero bueno poca red madre mía esto esto es dramático la parte de de un pobre porcentaje un 0 de 5 y 0 de 6 aquí o sea eso es dramático vamos a hacer lo contrario va a defender va a defender ahhh lástima y solo se ha dejado bueno esto ya se ha puesto feísimo y un defensor que nos va a echar en primera ronda bueno segunda ronda en nuestro caso que ferrero tiene opción de recuperar un break un poquito de daño desde allí pero bueno vale a golpe esa pasa va muy bien buena defensa y se le va con paciencia vamos a forzar a que gane mmm lástima cuando tengo una buena break ola de break para igualar el set la paciencia está dando resultados pasa de milagro vamos aquí sufriendo un poco pero la defensa nos hace igualar enseguida el juego buen golpe ganador que no pasa bueno 4 iguales levantando un último set muy complicado pero ahora bola de break para montañés difícil de entender buenísimo pero uff que respuesta ojo que es una subida mala uff lástima que lástima bola de break montañés que saca para ganar el partido nada 40 increíble cómo está el partido de qué tensión de qué tensión increíble cómo la ha jugado voy a cambiar a ver si sorprendo a ver si sorprendo no tiene un gran servicio no tiene un gran servicio uff segunda bola de break que se va uff ha sacado muy bien ha sacado muy bien y ahí lo tiene uff increíble mantenerlo como está jugando ahora como está jugando ahora buena venga otra acción de 5 iguales 2 segundo servicio se le va se le va bueno esto vamos a dejarlo como estaba bueno esto es el segundo con segundo saque no me parece mal y esto voy a volver a alejarme un poco esto está yendo muy bien vamos a ver bueno no me lo creo 15-40 será una muy buena bola y se va bola de partido bola de partido bola de partido bueno si vamos a dejar el resto agresivo buena esto vamos a volver a... bola de break bola de 6 iguales o como la ha salvado gran servicio otra espérate esto hay que arrestar esto hay que arrestar No mucho, no hace falta ir mucho No hace falta hacer un más agresivo, pero moverlo un poco Bueno, se le va Aquí sí, agresivo ir a las líneas Ok, o sea que ha sido bueno Se echa un poco para atrás Ahí le cambiamos bien Se pone de derechas, no consigue un gran golpe Buen ángulo ahí de montañas Hay que seguir jugando Se va Otra bola de break que se escapa Ya es otra bola de partido Ahora con primero Buena Otra bola de partido Ahí lo tenía Ahí lo tenía montañas Bueno, ha llegado esa bola, no me lo creo No me lo creo No me lo creo buena dejadita Pero cómo ha llegado montañas a esa bola Otra de partido Madre mía Uf, menos mal Que tocó cinta Que da un gran servicio Buen servicio Se va Gana montañas 4, 6, 6, 4, 5, 7 Bueno No pudo No ha jugado nada bien 58% de primeros 75% de montañas 5 saques directos 49 ganadores por 26 Pero 52 errores por 16 En el segundo Tal vez se han Aumentado esos errores Quizá no tanto ganador Como fue en el segundo En red de un 67% Subiendo bastante Forzando bastante Al final bajó mucho el porcentaje De bolas de break Él ha tenido un altísimo porcentaje Cosas Difícil de entender Y al final Los cortos Se los ha llevado Él que se han jugado Bastantes más Que medios y largos Un poquito favorables Al Ferrero Que ha sacado fatal Él también Y cae prontísimo En este primer torneo En tierra El siguiente Si vamos a volver Claro Al volver Vamos a dejar A Yotny Otra vez solo Con el tema Bueno Sigue estando Aún no han vuelto En teoría Porque siguen marcando Los que están ahí Así que Bueno Nos quedan aquí 16 horas Quizá no está Bien adaptado Todavía Pista lenta Hago de cansancio Pero bueno Vamos a entrenar Esto un poco Ahí ya hay Bueno Si está la verdad Otro poquito aquí Descansamos Que nos nos pasa un poco Un poco bastante Bueno Yotny descansa Nos quedamos solo Con Yotny En el partido Ante a Gaudio Sin Partidos previos Por tres de la base A derecha A derecha muy precisa Bueno Grandes stats Se ha cargado Federer Obviamente Yo complicado Está jugando bien Vamos a meter aquí Venga Bonos también Y victoria 6-2 4-6-6-1 De Yotny Tante Gaudio Como está jugando Yotny Que se mete En cuartos de final Jugante Feliciano López Yotny López Daviden Costepani Nadal Mayer Nadal Yodra A descansar Mira Ahora si Ya no pone A estos En Esto Y aquí Se queda Solo con El entrenamiento Bueno En Bolea Bueno Tere López Tiene un 2-0 A favor Vemos en Cemento Último En Yusop En La temporada Pasada Tíos Duros Va Tere Set No tanto Mucha consistencia Pero bueno No mucho más Buena devolución Mucho alcance Buena servicio Obviamente Y bueno Mentalmente Flojito Lo veo Favorito Bastante favorito A Yotny De aquí 6-0-6-2 Tenía Una forma De llamarla Pues se mete En Semis De Monte Carlo Donde Espera Davidenco Nadal 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 Fuera De los cabezas De serie Que han desaparecido De este torneo Con ahí Davidenco 1-1 En el cara a cara En tierra Ambos En la victoria De Davidenco En 2002 Hace ya tiempo 7-6-6-4 En Génova 7-6-6-2 Bueno Igual duro O de grandes consistencias Un defensor Por tanto Aquí sí que Muy complicado Muy Con buenas precisiones Buen tope espina Además Y bueno Bueno Mentalmente Bueno Físicamente Y no sé si se usará Aquí 20 puntitos Porque este es un partido Complicado Se lo lleva Davidenco 4-6 6-4-4-6 Más errores Aunque más ganadores Y bueno Partido Relativamente Igualado Y se lo lleva Davidenco Que está en un momento Brutal Bueno 6 horas Descansadito Tenemos aquí Vale Bueno El siguiente torneo de Ferreros Será Madrid Si nos saltamos Tenemos dos semanas Para entrenar bien Porque esto ha sido Un resultado muy malo Y yo no iba a jugar Story Y le estamos metiendo Mucha tralla La verdad Pero bueno Responde bien De momento A las expectativas Vale No tenemos Entreno Quien ha ganado El torneo Nadal Bueno Juanjo Empieza ya A dominarla La tierra Y va a ser difícil Ahí Y hacerle Hacerle sombra A ver si La tiene de ganar En Marrakech Ya Bueno Todavía no está actualizado La semana Y ha ganado Montecarlo Que hacía antes Rondas dos Y tal Ha pegado Un subidón brutal Y ya Va a ser dominador Vamos Claramente Bueno Pues lo dejamos aquí Otro revés Para Para Ferrero Esto va a ir relativamente bien Esa final en Brisbane Semis en Australia El ganador Ganador en Dubai Pero bueno Dos octavos En Inanguel Miami Y un Monte Carlo Que aún no está actualizado En ronda 2 Esa primer partido De 17 victorias 5 Un título Un título Bueno Vamos a ver Si con esta mejora La precisión de la precisión no parece que esté teniendo frutos Es cierto que bueno Ahora en tierra Pues hay que adaptarse más Ya estamos bastante bien adaptados Tope spin lo podemos intentar subir un poquito Y tiene alguna ventaja Pero bueno Sigue fallando un poquito Que no Totalmente todavía No somos muy buenos Pero bueno Lanzamos El siguiente torneo En Madrid A ver si hay más suerte Así que hay moto nada más Me despido Hasta luego ¡Gracias!